Y voy al You Can Eat de Soberato. Vamos a ver qué conseguimos, qué precio nos sale todo. Síganme. Y estamos en Sushi 9 en Soberato, donde ven que el menú del almuerzo es de 15 euros con 90 y el de la noche está en 24 con 90. Y esto es All You Can Eat, come todo lo que puedas, por eso el precio del menú que le dije antes, el almuerzo es de 15 euros con 90. Aquí el menú va de diferentes platos, vamos a escoger y empezamos con estos pinchos de peces y si no te gusta hay de pollo también. Seguimos con estas croquetas de calamares y ahora espaguetis de soya con fruto de mar y vegetales. Estos son como unos taquitos chiquiticos de queso crema, pistachos y atún. Este es el nikuma, unos taquitos rellenos de carne. Y ahora lo tan esperado, cómo se come el sushi correctamente. Lo primero que vamos a hacer es colocar la salsa de soya. Luego se toma el jengibre, se aromatiza la salsa y se pone en un ladito. Y por último se toma el wasabi y se aromatiza la salsa. ¿Qué hace esto? Que posibles bacterias que puedan haber en el pescado crudo, en el sushi, las mata y también ayuda a digerir. Y esta es la forma correcta de comer sushi. Por el niño pagamos 9 euros y nosotros 15,90 euros cada uno. En total con las bebidas incluidas se pagó 60 euros incluyendo otros servicios. Espero les guste el video y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!